Hola, hola, soy Pau y en este video les voy a estar contando una historia muy interesante. Estaremos hablando sobre Evangelina Tejera Bosada, quien fue nombrada la reina de belleza del carnaval de Veracruz en 1983. Más de 50 mil personas presentes en la celebración admiraban su increíble encanto y hermosura. ¿Quién diría que la reina de belleza cometería uno de los crímenes más terribles en la historia de México? Es una historia que me dejó completamente impactada cuando la estaba investigando y siendo honesta, sigo bastante impactada por lo que sucede. Espero que les guste y por favor denle like, porque eso hace que YouTube lo recomiende a más personas y me ayudarían muchísimo. Evangelina nació en 1965 en Veracruz, México. Vivía con su familia, quien era muy respetada en la sociedad, ya que su padre, Jaime Tejera, era un médico reconocido. Parecían ser la familia perfecta. Se dice que la mamá también era muy bella. Y cuando tuvieron dos hijos, a Evangelina, la mayor, y Juan Miguel, el menor. Pero Jaime, quien parecía ser un buen hombre y gran médico, en realidad era muy agresivo en contra de su esposa. La controlaba mucho, le decía qué ropa usar, a dónde podía ir, no podía salir sin su permiso, la insultaba y después comenzó a ser violento en contra de ella. Este maltrato duró muchos años, porque la mamá de Evangelina se esforzaba mucho para complacer a su esposo. Siempre lo obedecía, pero poco a poco se dio cuenta que no estaba bien la forma en la que la trataba, por lo que solicitó el divorcio, algo que no era común en esos tiempos. Sus padres se separaron cuando Evangelina tenía nueve años. Su madre se quedó con la custodia de los hijos, pero tristemente esta familia seguía siendo disfuncional. La madre de Evangelina se quedó con los pensamientos misóginos de su esposo, y le exigía a su hija que fuera la encargada de hacer todo el aseo del hogar, de atender a su hermano y la maltrataba. Incluso la culpaba porque tuvieran problemas económicos, diciéndole que por su culpa gastaban más dinero, por el simple hecho de ser mujer. Todo empeoró cuando Evangelina entró a la adolescencia y comenzó a tener su periodo. Su mamá se quejaba porque ahora tenía que gastar más dinero en productos de higiene femenina. Parecía que su mamá desquitaba todo el enojo que tenía en contra de Evangelina, lo cual no era justo para ella. Ella estaba tan cansada de soportar las quejas de su mamá, que cuando iba a la secundaria un día después de clases, en vez de irse a su casa como normalmente lo hacía, decidió ir a la casa de su padre. Le dijo que por favor la dejara vivir con él, estaba harta de su mamá. Su padre aceptó, y no solo la dejó vivir con él, sino que la comenzó a consentir bastante para que fuera una buena señorita. Le pagó clases de piano, de tenis, contrató a los mejores tutores y le enseñó la importancia de tener una buena vida social, llevándole a eventos exclusivos de la ciudad, donde solo asistían personas ricas y poderosas. Describen a Evangelina como una belleza que dejaba a todos impactados. Desde pequeña decían que era una niña simpática y que tenía los ojos verdes más bonitos del mundo. Pero cuando comenzó a crecer, Evangelina se ve convertido en una mujer preciosa, elegante y muy educada. Cuando tan solo tenía 18 años, entró al certamen de belleza del carnaval de Veracruz. Era un evento muy importante. Y para poder concursar, no solo tenías que ser físicamente hermosa, también debías prevenir de una familia con influencia y riqueza. Evangelina tenía ambas, y el 8 de febrero de 1983 fue coronada como la mujer más hermosa de Veracruz. A partir de ese momento, con tan solo 18 años, Evangelina sabía que su futuro sería grande y brillante. Todos la lavaban, salió en periódicos, revistas, le hacían muchas entrevistas e incluso salió en el programa de televisión más popular de México en ese tiempo, llamado Siempre Domingo. Tal vez fue la fama a tan corta edad o la familia disfuncional en la que creció. Pero a partir de ese momento, ella dejó sus estudios. Solo le importaba ir a fiestas y comenzó a tener problemas de adicción. Consumía muchas sustancias y bebía demasiado. Iba a las fiestas más lojosas donde se encontraban políticos, famosos y empresarios poderosos. Pero también habían sustancias peligrosas. Y ella, siendo una adolescente, cayó en la adicción. Alrededor de este tiempo, Evangelina conoció a un hombre de quien se enamoró. Tuvieron dos hijos juntos. Pero este hombre, de quien ni siquiera se sabe su nombre, no quiso a los hijos, ni siquiera los quiso reconocer. No les dio sus apellidos. Abandonó a Evangelina, por lo que ella le puso sus apellidos a los niños. Tejera Bosada. Jaime, el padre de Evangelina, intentó limpiar la imagen de su hija en varias ocasiones. Intentó conseguirle ayuda y también le presentó a uno de sus colegas, quien también era un médico muy reconocido. Por el poco tiempo de estar saliendo con Evangelina, certo de ella. Mencionó que no quería mantener a niños que no eran suyos. Y que Evangelina se la pasaba inconsciente la mayor parte del tiempo. Su papá también se cansó de ella. Pasó de ser su orgullo a verla como una chica adicta. Así que dejó de apoyarla económicamente. Evangelina no quería trabajar y tenía un severo problema de adicción. Le pedía dinero a sus amigos, seguía yendo a las fiestas con tan solo el objetivo de seguir consumiendo estas sustancias que se encontraban en las fiestas. Y además, las personas se empezaron a dar cuenta que ella era muy mentirosa. Porque cuando le pedía dinero a sus amigos o conocidos, inventaba excusas muy fuertes. Como que sus hijos estaban enfermos y necesitaba miles de pesos para pagar los gastos médicos. Pronto, todos se dieron cuenta de que ella era una mentirosa y negligente con sus hijos. Así que se quedó sin el apoyo de su padre y sus amigos. Lo único que le quedaba era regresar con su madre, pedirle perdón y suplicarle que la dejara vivir con ella y que la apoyara económicamente. Pero su mamá tampoco quiso que viviera con ella. Aunque, junto con su hermano, decidieron pagarle la renta de un departamento. Le dijeron que era lo único con lo que la ayudarían y ella tenía que conseguir un trabajo. El departamento 501 estaba en un edificio conocido en Veracruz, frente al parque Zamora, donde seis años atrás había sido coronada en el carnaval. Pero en esos seis años, su vida cambió drásticamente de manera negativa. A los 18, ella pensaba que sería rica y famosa, con un gran futuro. Pero ahora estaba sola, sin el apoyo de nadie, sin trabajo y no solo tenía que cuidarse a sí misma. También a sus dos pequeños hijos. Parecía que había tocado fondo, pero en vez de cambiar su comportamiento, ella siguió con sus malos hábitos. Arregló y decoró el departamento usando el dinero que su hermano le había dado para los gastos y alimento de los niños. Puso dos grandes macetas de color cobre en el balcón del departamento y comenzó a organizar grandes fiestas a las cuales asistían jóvenes de la alta sociedad del puerto de Veracruz. Estas fiestas estaban llenas de sustancias dañinas y alcohol. Su casa pasó de ser un hogar a un punto de reunión donde todos los días hacían fiestas. ¿Y sus hijos? Sus hijos se quedaban encerrados en la habitación. Los dejaba sin agua y sin comida, a veces por días. Estas fiestas se hicieron conocidas en la comunidad. Y cuando su familia se enteró de esto, le dijeron a Evangelina que ahora sí ya no le iban a seguir apoyando. Ya no le iban a dar más dinero y que estaban muy decepcionados porque a pesar de la ayuda que le habían estado dando, ella seguía con el mismo comportamiento de antes. Evangelina enloqueció. Estaba molesta por no tener dinero, comida y lo más importante para ella, no podía comprar sus sustancias. Tal vez fue la abstinencia lo que la convirtió en una mujer agresiva. Personas dicen que le daban fuertes ataques de ansiedad y sus vecinos podían escuchar sus gritos. Y los llantos de sus pequeños hijos con quienes se desquitaban. El día 18 de marzo, alrededor de las 10.30 de la mañana, Evangelina se encontraba bajo los efectos de sustancias y perdió el control de inmediato cuando escuchó a su hijo de tan solo 3 años llorar. Se cree que estaba llorando porque tenía mucha hambre. Pero Evangelina estaba tan irritada que el ruido de su llanto la enloqueció. Tomó a su hijo de los pies y comenzó a azotarlo fuertemente contra el piso, hasta que su cráneo se fracturó. Ella estaba enloquecida, estaba como en un ataque de ira. Entonces tomó a su otro hijo y le hizo lo mismo, quien tan solo tenía 2 años. Evangelina estaba furiosa y descontrolada, no sabía qué hacer. Pero sabía que nadie podía enterarse de que le había quitado la vida a sus dos hijos. Entonces tomó sus cuerpos y pensó que una buena manera de hacerlos desaparecer sería metiéndolos al horno. Pensó que eso sería suficiente para convertirlos en cenizas y que nadie se enterara de lo que había sucedido. Pero no consiguió su objetivo. Desesperada tomó un cuchillo y los cortó en pedazos. Esto lo hizo sin remordimiento. Después depositó los restos en sus grandes macetas, las que tenía en el balcón. Los enterró y siguió su vida como si nada hubiera pasado. Les menciono que cuando me enteré de esta historia me quedé en completo shock y ahorita repitiéndolo... ¡guau! ¡Qué horror! ¿Cómo es posible que una persona sea así de mala y cometa este tipo de actos? Y peor aún, en contra de sus propios hijos. Pero Evangelina parecía aliviada de ya no tener que lidiar con ellos y con sus llantos. Volvió a hacer las fiestas y continuó consumiendo sustancias. Nadie sospechaba de no ver a los niños o de que no estuvieran con ella porque sabían que ella era una madre negligente y que siempre los encerraba en la habitación. Las macetas estaban ahí, a la vista de todos. Incluso en una ocasión una de sus amigas fue a visitarla al departamento y le hizo un comentario acerca de que las macetas se veían muy bonitas y sobre todo las plantas, porque estaban creciendo mucho y se veían preciosas. Le preguntó, ¿cuál es tu secreto? Y Evangelina, entre risitas, le contestó que era porque las abonaba bien. Así pasaron semanas hasta que el hermano de Evangelina comenzó a sospechar porque notó la ausencia de sus sobrinitos. Al principio ella decía que estaban con su papá o que una amiga los estaba cuidando. Inventaba cualquier cosa. Pero Juan Miguel sabía que algo no estaba bien y la siguió cuestionando y cuestionando. Hasta que Evangelina no soportó más y le confesó lo que había hecho. Comenzó a llorar y le dijo que sus hijos estaban en las macetas. Juan Miguel, espantado y horrorizado, fue a la estación de policías en ese momento y puso una denuncia en contra de su hermana. Cuando los oficiales escucharon los hechos, ellos también se quedaron impactados. Fueron inmediatamente al departamento, donde confirmaron que esa terrible historia era real. En las macetas se encontraban los restos de los bebés. Evangelina lloraba y lloraba, diciendo que era un malentendido. Que los niños perdieron la vida porque estaban enfermos por desnutrición y que ella no sabía qué hacer. Quería seguir estando con sus bebés, así que decidió ponerlos en la maceta para que siguieran viviendo con ella. Pero a pesar de sus llantos y súplicas, Evangelina fue arrestada. Durante el juicio, su defensa mencionó que los actos cometidos por Evangelina eran consecuencia de los trastornos psiquiátricos que sufría. El abogado dijo que las adicciones que tenía eran en realidad no por sustancias ilegales, sino por medicamento psiquiátrico. Se lo habían recetado y fue lo que alteró su comportamiento. Comentó que ella era una persona enferma y no debería ser sentenciada a prisión. Pero la contraparte tenía evidencia de lo contrario. Le hicieron un examen toxicológico donde se demostró que las sustancias que consumía no eran medicamentos psiquiátricos. Las pruebas periciales confirmaron que los niños no perdieron la vida por desnutrición o alguna enfermedad, sino por graves lesiones. La noticia del crimen se expandió rápidamente. En todo el país llegó la noticia de los terroríficos hechos que cometió la antigua reina de belleza. Los familiares de los bebés reclamaron sus cuerpos e hicieron una misa conmemorativa en la iglesia Santa Rita, a la cual asistieron más de 500 personas. Evangelina fue encontrada culpable y sentenciada a la pena máxima, que en ese entonces eran 20 años. Encontré distinta información sobre la sentencia en diversas fuentes. En algunas decía que primero fue sentenciada a estar internada en un hospital psiquiátrico y que después se fue a la prisión. Y otros dicen que no fue internada en un hospital, pero que sí recibió tratamiento psiquiátrico dentro de la prisión, donde la mantenían sedada. Y al principio estaba en una celda separada, donde la vigilaban para evitar que se quitara la vida. Luego la dejaron convivir con las otras mujeres que estaban presas y después ya la pusieron en una habitación con otras mujeres. Al principio la pasó muy mal dentro de la penal, porque como el caso se hizo tan famoso, todos sabían quién era. Las otras mujeres y personal que trabajaba en la prisión la agredían, insultaban, a veces le prohibían que pudiera comer, porque estaban muy molestas con ella. Pero poco a poco se fue adaptando. Comenzó a dar clases de aeróbics y fue nombrada la reina del carnaval de la prisión. Se dice que durante su estadía ella nunca mostró tristeza o arrepentimiento por sus actos. Estando presa, siguió con sus adicciones y tuvo varios novios. Unos años después fue trasladada a otra prisión en Veracruz, donde conoció a un hombre que estaba involucrado en un cartel muy peligroso. Este hombre tenía mucha influencia, dinero y pues era un hombre peligroso. Él le pidió que se casaran, ella aceptó y se casaron ahí en la prisión. Como él tenía contactos muy importantes, le pidió a un funcionario que la dejaran salir tres años antes. Evangelina ya era una mujer libre, pero siguió viviendo en la prisión para hacerle compañía a su esposo. Pero al poco tiempo él fue encontrado sin vida en una celda de castigo. Él tenía muchos enemigos, así que realmente no se sabe quién fue la persona que le quitó la vida. Luego de eso, Evangelina salió en libertad. Actualmente no se sabe nada de la ex reina de belleza. No se sabe en dónde vive, si está en Veracruz o incluso si sigue en México. Pero sin duda es una mujer que causó gran impacto en todo el país. Y esta es toda la información sobre el caso. En la parte de los comentarios por favor déjenme su opinión porque me encanta leerlos, díganme qué opinaron acerca de todo el caso. A mí se me hace una historia muy interesante, pero al mismo tiempo súper terrorífica. Ella es una persona muy mala y me da mucho coraje que le haya hecho eso a dos bebés inocentes. Si te gustó el video, por favor dale like. Si no has suscrito, debes suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que te haya notificación cada vez que suba un nuevo video. Y si quieres saber más sobre mi vida personal, podrías seguirme en mis redes sociales y también en mi canal de vlogs, donde les muestro mi día a día. Además, tengo un podcast con mi amiga donde jugamos a hacer cosas y decidimos quiénes son culpables e inocentes. Hablamos acerca de famosos, de nuestra propia vida y también ustedes nos mandan sus historias y nosotras les decimos quién es culpable o inocente. Por ejemplo, te peleaste con tu novio y no sabes quién realmente tiene la culpa. Nosotras te decimos. Mil gracias por ver el video, les quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente. Bye!